¡Hola a todos y a todas! Mi nombre es Marcela Paz Moreno y soy la encargada del Departamento de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Ilustre Municipalidad de Melipilla. ¿Adivinen qué tengo aquí? ¡Sí! ¡Un libro! ¡Un libro súper grande! A mí me encantan los libros porque los libros tienen muchas historias fascinantes para deleitar nuestra imaginación y nuestra creatividad, como por ejemplo historias del suelo submarino, del espacio, de grandes científicas o de animales. Yo hoy les voy a contar una historia increíble. Es de perros y también de Navidad. Es la historia de un perrito en una noche de Navidad y dice así. Un día nació un perrito y él, de entre todos sus hermanitos, era el único negrito. ¡Era precioso! Pero mucho antes de lo que él hubiera querido, se impuso otro destino porque fue separado de su mamita, perrita y de sus hermanitos, perritos, y lo introducieron en una cajita. ¡Sí! Y lo pusieron muy bonito, muy peinadito, muy olorosito dentro de una cajita. Y ahí aguardaba en silencio, con su hermosa carita de pompón. ¿Se imaginan lo que pasó? ¡Sí! Este perrito era un adorable regalo de Navidad. Y entonces, llegó el momento más esperado. La, 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 la... Llegó el momento de abrir ese enorme regalo. Se lo regalaron a un niño que se llamaba Pedro. Pedro. Pedro abrió su caja de regalos y cuando lo vio, tuvo que mirarlo como tres veces. ¡No lo podía creer de tanta emoción! ¡Buf! 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 exclamó su perrito. Pedro lo miró y de inmediato se enamoró. Dijo, papá, mamá, abuelita, gracias por este regalo. Es el mejor del mundo. Pedro estaba súper contento. Inmediatamente salió y le mostró a su nuevo perrito a todos sus amigos y sus amigas del barrio. Todos los niños y las niñas jugaron con este adorable perrito. Y fue así que Pedro recibió su regalo de Navidad, un hermoso perrito negro, un cachorrito. Y él se comprometió a cuidarlo mucho. Pero pasaron los días y Pedro no sabía cómo cuidar a su perrito. Por ejemplo, quiso darle jugo en vez de agua, se enfermó de la guatita y se hizo popó por todos lados. Luego, le dio un poquito de asco limpiar su popó. Entonces, no se hizo mucho cargo. Y su mamá y su papá y su abuelita le dijeron, Ya, pues Pedro, tú quedaste de hacerte cargo de tu perrito. Te comprometiste. Y Pedro decía, pero es que yo no sé cómo hacerlo. Tienen que enseñarme. Mientras tanto, el perrito iba por todos lados de la casa. Iba mordiendo los zapatos del papá, iba sacando los papeles del baño. Le gustaba meterse al basurero y salir lleno de papeles por todos lados y arrojar esos papeles por toda la casa. Era un perrito travieso. Y cómo no, si era un cachorrito. Todos los cachorritos son traviesos, ¿cierto? Y las cachorritas son traviesas. Y bueno, fue así que un día el papá de Pedro se enojó sobremanera. Y esto pasó de la siguiente manera. Él venía bajando de la escalera descalzo. Eso quiere decir a patita pelada. Y de repente, ups, pisó una popó del perrito. ¡Guácala! Entonces dijo, ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Ven inmediatamente! Y Pedro fue donde su papá y le dijo, ¿Qué pasa, papá? Y su papá le dijo, ¡Hasta aquí nomás llegamos con esta mascota! ¡Se tendrá que ir! Y Pedro no podía entenderlo. Y le dijo, ¡Pero papá! ¡Si mi perrito es mi hermoso regalo de Navidad! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Abuelita! ¡Por favor! ¡Yo puedo aprender a cuidarlo! Es que Pedro, le dijo la mamá, ¡Has tenido tantas oportunidades y no te has hecho cargo de tu mascota! ¡Pero mamá, papá, abuelita! ¡La mascota con un compromiso familiar! ¡Yo espero que ustedes también me ayuden y que entre todos y todas podamos lograrlo y aprender a cuidarlo! Pero el papá de Pedro fue intransigente y le dijo, ¡No, no, 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 señor! ¡Hasta aquí nomás llegamos con esta mascota! ¡Se acabó! Y entonces, el papá de Pedro hizo algo muy terrible que nunca, nunca, nunca alguien debe hacer. Tomó al perrito y lo llevó lejos, 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 muy lejos y lo dejó ahí. Luego tomó el auto y se devolvió rápido a casa. Pedrito estuvo desconsolado y triste por mucho tiempo. Pero luego se le pasó, recibió otros estímulos y del perrito se olvidó. Pero el perrito, en algún momento, se vio solito, deambulando por la calle. No entendía lo que pasaba. Él solo sabía que tenía una casa y ahora solo estaba. En la calle, con hambre, con sueño, con frío y por sobre todo, con miedo. Él no conocía la calle. Había tenido una familia canina, después había tenido una familia humana y ahora no tenía familia. Él no entendía la razón, así que caminó por la calle hasta que de repente una perra enorme adulta se le acercó. Y la perrita grande le dijo, tranquilo perrito, entre canes de calle nos acostumbramos, nos cuidamos y nos protegemos. Ven, cuéntame qué te pasó. Y así nuestro amigo perrito le contó a su amiga can de calle lo que había pasado. Y ella entonces le dijo, pasan dos cosas, querido amigo perrito. Primero, mucha gente no sabe cómo cuidarnos. Piensan que somos cosas y por eso nos echan. Eso no es justo, le dijo el perrito. Claro, le dijo su amiga de calle. Nosotros y nosotras somos seres sintientes. Quiere decir que tenemos sentidos y sentimientos. Y por eso debemos ser cuidados, respetados y tratados con amor. Le dijo el perrito chiquitito, que todavía estaba un poco enojado porque lo habían echado de su hogar. Y la perrita después le dijo, pero nosotros, entre canes de calle, nos cuidamos y somos una gran familia. Además, hay gente buena que nos cuida, nos da alimento y nos da agüita. Ven, acompáñame. Y fue así como nuestro amigo perrito con la amiga perra de la calle, que era más grande, se hicieron muy, muy amigos. Vivían en una placita y compartían con otros canes. Y se alimentaban de comida y agüita que les otorgaban las personas de la plaza. Pero un día... Sí, nuestro amigo perrito se llenó de pulgas. Y eso pasó porque nadie lo cuidó. La vida en la calle puede ser un gran peligro cuando no se tienen las condiciones para un vivir digno. Y los perritos son animales domésticos que deben vivir en un hogar con cuidados especiales. Fue así como este perrito estaba lleno de pulgas. Y su amiga can de calle también. Resultó ser que todos los perritos de la calle tenían muchas, muchas pulgas. Entonces, la municipalidad hizo una limpieza de la plaza para limpiarla de pulgas. Y con eso también fueron las personas del refugio canino. Y adivinen qué pasó. Pasó la perra grande gritando, ¡Cuidado, amigo! ¡Que vienen los del refugio! Porque ella pensaba que eran malos. Pero antes de que nuestro amigo la escuchara, le picaba la oreja con una pulga y le dijo, ¿Qué? Y... Una gran red lo atrapó. Él se desesperó. No sabía dónde iba. ¿Quién eran esas personas que lo tenían dentro de una gran red? Hasta que lo llevaron a un lugar muy grande, muy frío. Y él no entendía nada. Estaba un poco nervioso. Pero algo le pusieron que se quedó dormido. Muy dormido. Luego despertó. Y vio que tenía un plato con rica comida. Y además, olía a un exquisito aroma. Incluso él estaba todo limpiecito. Y luego le mostraron un patio donde habían muchas otras perritas y perritas. Y él podía ir a jugar. Incluso con juguetes caninos. ¡Qué era este lugar tan maravilloso! Era el refugio canino. Y ahí entonces, limpio y recuperado porque su peso y pinta había mejorado, aguardó por una familia que lo quisiera bien. Y pasaron los días. Y pasaron los días. Pero el feliz día no llegaba para él. Hasta que un día, en víspera de Navidad, una buena familia llegó. Y dijo... ¡Aló! ¡Aló! ¡Hola! Y entonces la señora del refugio dijo... ¡Hola! Dígame, ¿qué necesita? Sí, mire. Nosotros y nosotras con mi familia vinimos a la jornada de adopción. Y nos encantó ese perrito que está ahí. ¡Uy! Dijo la señora del refugio. ¡Qué buena noticia! ¿Cuántos años han pasado aquí y este perrito seguía sin hogar? ¡Qué felicidad! ¡Inmediatamente lo voy a llamar! Y la señora fue a buscar al perrito. Nuestro amigo perrito ya estaba un poco viejito. Había vivido gran parte de su vida en la calle. Había sorteado peligros, pulgas, inclusive garrapatas. Había tenido calor y también frío. A todo eso sobrevivió. Y ahora, este día, por fin llegó. Volvería a tener un hogar justo la noche de Navidad. Entonces, la veterinaria del refugio lo llamó. ¡Ya, perrito! ¡Venga! Su día de suerte es hoy. Y nuestro amigo perrito movía su colita de felicidad. Por fin, por fin volvería a tener un hogar. Se conoció con su nueva mamá. ¡Hola! Le dijo su nueva mamá. Yo voy a ser tu familia. Me comprometo a que siempre te vamos a dar amor, siempre te vamos a cuidar, al veterinario te vamos a llevar y contigo vamos a jugar. También te sacaremos a pasear, te vamos a alimentar y tus deposiciones siempre, siempre, siempre vamos a limpiar. Nuestro amigo perrito no daba más de felicidad. Le dio un gran languetazo a su amiga veterinaria del refugio y se fue con su nueva mamá. Y así fue que esta hermosa familia adoptó a nuestro buen amigo una noche de Navidad. llegaron a la casa y entonaron una canción. Y nuestro buen amigo perrito se quedó dormidito al lado del hermoso árbol de Navidad junto a su familia que se comprometió a quererlo y a cuidarlo. Así que, ya saben, en esta Navidad no compres animales, adóptalos. Muchos animalitos quieren un hogar y si tú puedes dárselo, entonces además les darás mucha felicidad. Que tengan una hermosa Navidad. Ya sabes, en Navidad regala cultura.